La larga de esta carrera La larga de esta carrera La larga de esta carrera por la parte central My First Wheel quedándose en los últimos lugares los ejemplares Campeón Negro entra penúltimo y el último lugar le corresponde al ejemplar Alberto se fracturó el 4 Denver allá en la última curva se fracturó este ejemplar atención, atención los señores comisarios han sometido atención, atención, atención